El ex Grandes Ligas de Nicaragua y miembro de la Comisión de Buena Voluntad, Denis Martínez, quien funge como testigo en las pláticas entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática, valoró con posibilidad de humo blanco la evolución de los criterios iniciales para extenderse la mano y lograr la unidad de los dos actores políticos que corren a marcha forzada por alcanzar una alianza opositora. Martínez consideró de suma importancia y de inmediata urgencia convocar a un tercer encuentro entre los presidentes de las dos agrupaciones políticas, Kitty Monterrey y Saturnino Cerrato, junto a sus vicepresidentes para llegar a un acuerdo de alianza electoral. La coalición nacional a través del FDN Movimiento Campesino, ACUN y UNITE retomaron las pláticas con la Alianza Ciudadana en busca de la ansiada unidad para ir a un proceso electoral en un solo bloque y enfrentar con todo y sus reglas, al igual que magistrados impuestos, a la dictadura de Daniel Ortega. La coalición presentó cuatro puntos a la representación de CxL, donde se dispone a conformar una alianza electoral en la que ese partido abandere a la oposición, siempre y cuando se cumpla con que la representación legal la lleve a alguien elegido de común acuerdo y con un garante, que haya un mecanismo de selección a la presidencia, establecido entre los mismos precandidatos, que las candidaturas a diputación se repartan equitativamente 50% y 50% por cada bloque y que se cree el plan de gobierno en consenso con ambos grupos. CxL se pronunció a través de su vicepresidente Óscar Sobalbarro, quien dijo que lo urgente es definir una alianza en términos legales. El régimen estableció hasta el 12 de mayo para esa inscripción, con lo cual puso contrarreloj a los opositores que llevan meses en pláticas infructíferas. Asimismo, demandó que la coalición mantenga su palabra y que cumpla con lo firmado, con relación al interlocutor que podría mediar esas negociaciones, en este caso Denis Martínez o Monseñor Abelardo Mata, y con lo referente a la propuesta de establecer un acuerdo que lleve al PRD a unirse con CxL para ir en una misma casilla, también recalcaron que debe cumplirse. Escuchemos las declaraciones del delegado de ese partido político. Damos la bienvenida a esa decisión del PRD y nos declaramos en sesión permanente el día de hoy para esperar al PRD que venga y constituir esa alianza electoral tan necesaria para la población nicaragüense y tan necesaria por la oposición que está demandando esa alianza electoral. Creemos que el proceso de unidad pasa por definir una plataforma única de las dos casillas. Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, insistió en su llamado a la unidad para luego negociar una casilla y someter a todos los aspirantes a un proceso de primarias que estén respaldadas por la unidad nacional. La periodista, que no se inscribió ni con la alianza ni con la coalición, recalcó que lo primordial dentro de la oposición es deponer sus diferencias y poder tener así un punto de encuentro. Con una propuesta diferente, dice que sería imposible derrotar a Daniel Ortega. ¡Gracias!